Ok, good afternoon, fifth grade, I'm going to start your English class, ok, today we have a new class, tenemos una nueva clase, don't forget on Friday, el día viernes, you have your exposition, I am going to repeat again, because some students don't remember for your exposition, ok, no recuerdan esa exposición del día viernes, ok, no recuerda, ok, voy a explicarla, exposition, ok, for my latest birthday, último cumpleaños, para el día 23 de octubre, que era el viernes, este viernes, ok, ¿qué vas a hacer? También puedes utilizar imágenes impresas o imágenes que tú tengas de tu último cumpleaños, el que tú desees, y vas a ver sobre tu último cumpleaños utilizando, I'm going to use the past continuous, vas a utilizar el pasado continuo, este es el ejemplo, este es un ejemplo, este es un ejemplo que yo he hecho, ok, vas a utilizar diciendo good morning, my name is, saludas, o si no dices good afternoon, porque estamos en la tarde, good afternoon, ok, my name is, mi nombre es, y dices, in my last birthday party, en mi último cumpleaños, my parents, comienzas a relatar lo que hiciste ese día utilizando el past continuous, aquí estoy usando yo my parents, he redactado un pequeño texto, y lo estoy hablando, pregunto, ¿solamente son imágenes? Sí, solamente son imágenes, hay texto, vamos hablando, hablamos, vamos enseñando las imágenes, Exactamente, vas hablando y enseñando las imágenes, ok, puedes compartir pantalla, puedes compartir pantalla, puedes utilizar imágenes de tus fotos, que tengas y deseas, tienes fotos, si no tienes fotos, puedes usar imágenes del Google, que te pueden ayudar, puedes hacer imágenes impresas, puedes hacer imágenes dibujadas, la técnica que tú desees, pero tienes que tener imágenes para poder ir hablando y explicando, Obviamente, vas a ver, primero te presentas, diciendo el good afternoon, dices tu nombre, in my last birthday party, y comienzas a hablar qué actividades realizaste tú, u otras familias, u otros familiares en tus cumpleaños, utilizando el past continuo, Recuerda que el past continuo que utiliza el was, y el were, y el verbo que se le aumenta el ing, y el ing, ok chicos, ¿para cuándo es la exposición? Es para el viernes, ok, y terminas diciendo tu exposición, thank you, termina diciendo, thank you, gracias, ese día, Es lo típico, es lo correcto, ese día yo voy a enviar una invitación diferente, voy a enviarle una invitación porque vamos a utilizar el Zoom del colegio, ok, para que todos ese día expongan y no estar, este, utilizando doble invitación, ok, ese día vamos a utilizar una invitación diferente, la voy a publicar en la plataforma, Y la voy a enviar al whatsapp de padres de asesoría del grupo de inglés, al whatsapp, para que ustedes ingresen a ese whatsapp, para que podamos exponer sin tener ninguna dificultad, y todos expongan ese día, ok chicos, ¿quedó claro? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, thank you so much, gracias, ahora sí, vamos a empezar, vamos a empezar, Si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, ¿qué debes hacer? ¿Observar qué? Levantar la mano, levantar la mano, sino observar los videos, observar los videos, muy bien, vamos a hacer un pequeño juego antes de empezar, ¿qué vas a hacer? Vas a entrar a esta página, que se llama Cajut, en tu corre, en tu Google, entras a Cajut, escribes Cajut, entras aquí a Cajut, y pones play, pones play, y yo te voy a enviar al chat un pin, que es un número, y vas a escribir el pin, y vas a colocar tu nombre, ok, ¿quedó claro? Ahorita, 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 ahorita lo voy a, no es el otro, ¿no? Este se llama Cajut, el otro se llama Quiz, ok, este se llama Quiz, muy bien, voy a habilitar el Cajut, ok, ¿cómo se llama? Cajut, 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 ok, Cajut, ok, un ratito voy a, Voy a, voy a, otra vez a compartir pantalla, la página se llama Quiz, todavía no, todavía no, porque todavía no le he activado el juego, voy a activar el juego, un ratito, ¿vale? Voy a empezar para un, un pin, dice, ajá, espérate un ratito, espérate un ratito, pueden calmarse, mirad, pintorado, muy bien, listo, voy a ponerlo para jugar, voy a compartir el pin, ¿Dónde está el número? Este, un ratito. Creo que dije, ya. No me cargas, mis. Muy bien. Muy bien, voy a escribir el juego. El pin. Ese es el pin, ok, ese es el pin, ingresen con ese pin al Cajut, ok. Ese es el pin. Ese es el pin. Miren, no comparte con ella. Ok. Ok. ¿Cómo es? Ahí, ese de ahí, 9, 6, 9, 9, 6, 12. Hay un número. Ok, hay un número. Ok, hay un número. Me está hablando. Ya, espide, les pide un, espide sus nombres, ¿no? Estoy esperando que ingresen sus nombres. Vamos. Adriana, tú te ingresó. Muy bien. Es lo mismo que el cuisi. Te va a mostrar las imágenes y tú vas a ver las opciones. Voy a pedir que escriban sus nombres. No me pongan otros nombres que no son porque se ve incorrecto. La próxima vez voy a tener que hacer otras acciones. Ya está, mis. Muy bien. Así se puso un ratero. Ya. Ya. Ya, listo. Muy bien. Vamos ingresando. Mira, ya ingresé. Ya, ya está. Mira, ya ingresé. A ver, ratito, voy a bajarle el volumen. ¿Qué dicen? Ya ingresé. Ya. Muy bien. Listo. Falta este... Hermano Figueroa, falta... Falta este... Sandra y Fabio. Muy bien. Vamos. Entró Micael. Muy bien. Mi, yo pongo mi nombre y no me deja ingresar. ¿Dónde sale este? Intenta otra vez. Sal y vuelve. Intenta otra vez. ¿Ok? ¿Quién es Holtz? ¿Quién es Holtz? ¿Quién es Holtz? Por su nombre, por favor. Sí, mi hijo. Tienen un nombre. No tienen... No, no, no. Yo tienen nombres, no apodos, por si acaso. Yo conozco por nombres. ¿Quién es Holtz? Mi, este no es un... Este no es un juego... Estos juegos así de... Los que... Los normales. Este es para aprender. No es... Ese tipo de juego. Ya. Ahora sí. Cuéntales. Vamos. Bien. Listo. Ya. A ver. Sharon. Es... He colocado en la... En el chat un pin. En es que entrar a la página del Cahoot. Esta página Cahoot. Cahoot.it. Y te va a pedir... Entras y te va a pedir un pin. Y colocas este número de acá. Ok. Muy bien. Y si el internet no me deja... Ya. Si el internet no te deja entrar, hijo, no te preocupes. Más bien, este... ¿Cómo hago? Ya. Sal de... Sal de Zoom, este... ¿Cómo se llama este? Mateo. Y yo es a tu solamente por el Cahoot. Nada más. ¿Ya? Ah, sí, mi feo. Pero antes de que se salga... No, mi, ya me abrió. Ah, ya. Qué bueno. Muy bien, hijo. Ahora sí. Ya está. ¿Ya están todos? ¿Ya están todos? ¿Están todos? Sí, mi. Espero que sí. Porque todavía... Listo. Ahí no veo a Mateo. Ya. Listo. Con los que están empezaré. Muy bien. Keila, ¿ya estás? Mateo. Ya entró Mateo. Muy bien. Emi. Ya. Keila, ¿ya estás? Ah, ¿quién es A? Yo no sé quién es A. Ah, ¿por qué no pones su nombre verdadero? Keila. Keila, muy bien. Keila, ¿quién es A? Yo no sé quién es A. Yo tengo... Sí, me había olvidado con el número. Ah, ya. Alguien de acá de la reunión. Ya. Listo. Muy bien. ¿Quién es A? Muy bien. ¿Se puede celular? Sí, ¿qué pasó? Ya. Me fallo. Me fallo. Muy bien. Listo. Este... Francisco, entra a la página del Caput. que es Cajun.it, entras a Play, te va a pedir un Pi y dejas este número de acá. Escribe tu nombre. Rapidito, por favor. Vamos a jugar el pasado continuo con el What's It Work. Ya. Listo. Cinco minutos, rapidito, vamos. No puedo esperar mucho tiempo porque ya estamos avanzando también. ¿Es también con puntos? Creo que sí es con puntos también, creo. Ya. Vamos, por favor. Las cosas divertidas y aprender. Listo. A mí, a ti te va a aparecer aquí en mi pantalla la imagen y a ti te van a salir las opciones. Tienes que marcar la opción correcta. Así como el Puisi. ¿Ok? Ok. Muy bien. Nanini, Anaí, si te vas a jugar, no van a poder jugar. Ya voy a empezar a jugar porque me demoró mucho. No, el mío no me deja ¿Dónde deja? Me sale que el código no está inválido Ah, ya, entonces este ya Ya está, muy bien, listo Empezamos, empezamos a jugar Ya con los que están Listo, muy bien Start, empieza Paz Continuous, listo Te sale a ti Las opciones, a mí Me sale I, Talking Aquí, ¿cuál crees que sea? Ya, marca, 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 marca ¿Cuál es? A mí me sale No me sale lo que Los colores, sale los colores, ¿no? ¿Te sale los colores o te sale las? Sí, pero solo cuatro colores Ya, es que Observa mi pantalla Para que te guíes Ok, dime, sé lo que estuvo Que estuvo correcto Muy bien Te va a salir los colores, ¿ya? Te va a salir los colores Los colores Cada color es una parte Y si no sabes que Muy bien, la respuesta correcta es Was Porque sería I was talking to her to time Yo estuve hablando Estuve hablando con ella Dos veces, ¿ok? Te va a salir los colores ¿Ok? Te va a salir los colores ¿Ok, chicos? Los colores 642, creo que Ok Tienes que observar Los colores Aquí en mi pantalla Te salen las opciones Observa mi pantalla Observa el color ¿Ok? Seguimos Muy bien Muy bien Next Seguimos I was from my home to friends I was from ¿Cuál crees que sea? ¿Está mi pantalla allí? Ya está mi Ya Muy bien Ocho respondieron Bien Y es running I was running Ok I was running Muy bien Seguimos A ver Sigue cambiando ¿Por qué Angelista? ¿Por qué Angelista en la cabeza? Porque lo ha hecho bien Seguramente Este Estoy en la cabeza Ok No te preocupes No te preocupes Aleluya Observa Seguimos Listo ¿Sabes? Tienes que marcar ¿Ok? Los colores A ver When I came home She Favorite cake ¿Cuál crees que sea? Vamos Vamos Esta mis ¿Cuál crees que sea? ¿Qué color será? Siete Seis Cinco Cuatro Muy bien Once She was She was cooking She was cooking ¿Por qué pusieron where? Si es el she Vamos a ver Esto mal escrito El cookie Oh Bien Me dice ¿Por qué está la cabeza? Porque ella responde primero O sea Ella marcó primero O sea Solo Ya Tranquilo They Around the park I was looking They ¿Qué? ¿Qué crees que sea? They ¿They ¿Qué? Vamos 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 They Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Muy bien They were running Muy bien They were running Muy bien La respuesta está bien Seguimos Muy bien Next He To work When he met John He was He were He ¿Qué será? Uy Me confundí un poquito Pero Bueno Espero que me salga bien Angeli Estoy detrás de ti Salvador Te ha echado Tranquilo Como si no nada Salvador Sí Angeli ¿Me das tu primer puesto Por favor? Siete Muy bien Siete Se han equivocado Y la respuesta es He was Seis Han dicho que es la correcta Muy bien He was walking No está corriendo Era walking He was walking No he was walking En la imagen estaba Sí La imagen está Como caminando A ver Vamos Me sigue superando En puntos En serio Sí She was When the phone rang She was ¿Qué será? A ver Fácila Ya está Miss Espero haber respondido Ya Ay Miss Pero qué Pero cómo Cómo haces acción Qué manera Qué manera Hacer esa acción Vamos Tres Dos Uno Yo pensé que estaba sentada Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mi Dejó de compartir Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok E.T. Very good Un ratito Un ratito Un ratito Voy a share my Commenter Sam Muy bien Listo Sobertín ¿Quién estaba en? Ya Muy bien Ness Seguimos Por fin Por fin Por fin Por fin Esto es por la cantidad de puntos Esto es muy mal Esteban Vamos Why I in the garden Get a woman Vamos Ya está Ya está Ya está La música de fondo Música de fondo Música de fondo Música de fondo No te vengo la pared La música para Música de fondo Muy bien I was working ¿Quién puso azul? ¿Quién puso azul? Si era was talking Está mal escrito Que estaba hablando En el jardín Sí, para variar Mi Was sitting Was sitting Ok, Miss Vamos Muy bien Vimos Uy, cambió ¿Qué es eso? ¿Quién puso azul? No, no, no Seguimos Next You in the safe environment That's not A ver Guay, ver que sea Ay, ya me quedo Uy, Miss Qué música más intensa Miss Qué música más intensa Eh, ya me equivoqué Eh, Dios Me pone nerviosa Música de fondo Sí, como si fuera Como si decidieran Decir una pregunta Recontra 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 Que van a decidir Tu destino You were working You were working ¿Por qué? ¿Por qué pusieron rojo? ¿Por qué pusieron verde? ¿Por qué pusieron azul? Guay, muy bien ¿Quién va a poner? Seguimos Oh, Micael pasó Micael pasó A uno de los cinco mejores Ya, vamos Seguimos Nine Y yo sobre Me quedo en el tercer lugar Vamos a ver When you arrive at the party ¿Cuál será la cosa correcta? Ya está Me había compartido mi audio Ahora sí ya compartí mi audio En esta música Te ponen más No sé Muy tranquilo Esto se debata Entre yo y Angelina Vamos, vamos Vamos a cerrar Muy bien Alan was dancing Alan was dancing ¿Por qué ponen Alan was dancing? Si Alan was dancing Lo que estamos haciendo Es Alan was dancing La correcta es Alan was dancing Chico Con el ING Tu Lo superó por mil puntos Por buena cantidad Muy bien Seguimos Next La última When I saw you and Lucy last night Boom Besarme Ay, miss ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea? Vamos, vamos Vamos Ay, ¿quién quiere a primer puesto? Yo o Angelina Dejen sus votos En los comentarios No, no es un pequeño Dos Tres Dos Uno Where you meeting? Nueve Muy bien, chicos Nueve chicos Se respondieron bien Esta es la cosa correcta A ver Podium Vamos a ver Podium Tres 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 Salvador En el tercer puesto Salvador Tres Angeli The first Yo gané Yo gané Espera Abra Abrausos Quedé quinto Quedé quinto Creí que iba a ganar un Yoli Quedé quinto Espero que les haya gustado este juego Chicos Para los que ingresaron tarde Vamos a tratar de hacer juegos así más seguido para reforzar Hemos reforzado el pasado ¿Y cómo es para crear una sala de ella? Ya poquita vamos a aprender ¿Ok? Ahora sí Vamos al libro Vamos al libro Ahora sí Al libro Al trabajar Vamos a trabajar el libro Ya tengo el libro Ok Vamos a trabajar ahorita ya No el web Vamos a dejarlo para la próxima semana Vamos a la página del Google El día de hoy Vamos a aprender sobre Camping things Cosas de acampar Camping things ¿Quién no ha ido a acampar? A ver ¿Quién no ha ido a acampar? Levanten la mano ¿Quién no ha ido a acampar? Yo no ¿No ha ido a acampar? Yo no Yo sí, pero una vez nomás Una vez ¿Qué cosas pueden utilizar para acampar? Yo sí he ido a acampar Una carne Una fogata ¿Qué más? ¿Qué más? Comida Mira página 70, ¿no? Ok Page 70 Página 70 Very good Thank you Página 70 Muy bien Muy bien Vamos a ver sobre camping trip Vamos a ver sobre camping things Cosas de acampar Ok Y el voy a intulizar en tu diario Por camping things Vamos a escuchar sobre este audio de objetos de acampar Mira, escucha Unit 7 A camping trip Lesson 1 Camping things Unit 7 Lesson 1 Page 70 One Look Listen And read What did you do? We took a camping trip Did you go camping? Yes, we did Did you like it? We loved it Wow Ok, listen again Ok, let's go to the next video Unit 7 Unit 7 A camping trip Lesson 1 Camping things Unit 7 Lesson 1 Page 70 One Look Listen And read What did you do? We took a camping trip Did you go camping? Yes, we did Did you like it? We loved it Wow Ok Ok If you look Si tú observas The conversation Or the dialogue You use The past simple Si tú observas Está utilizando El pasado Ok If you look Está usando El did What did you do? Did you go camping? Did you like it? Este did Lo usamos En el pasado Ok En el past simple Pasado simple We took Este verbo Está en pasado We loved Este verbo Está en pasado We did Está en pasado Toda esta conversación Está en pasado En esta unidad In this unit We are going to talk about The past Ok The past Ok Ok Estamos hablando En esta unidad De En el pasado No te preocupes Este Ya mi ley La próxima vez Vamos a jugar otra vez Ya tranquilo Ok Vamos a hablar Del pasado En esta unidad En el pasado Se usa el did Que es el auxiliar Que ayuda para Utilizar el pasado Y los verbos Da ver Have a change Sufren un cambio En el pasado Some verbs Are regulars And some verbs Are irregulars Ok Algunos verbos Son regulares Y otros verbos Son irregulares Ya te voy a ir En el camino Enseñar Ok Ok In that way I am going to show you For this class Ok Continue Vamos a continuar Ok Now We are going to Sing a song Vamos a escuchar esta canción Listo Unit 7 Lesson 1 Page 70 2 Sing along Going camping Is so much fun Going camping Makes you laugh Going camping Makes you smart Let's go camping Let's go hiking Let's discover Secrets on the hills Going camping Is so much fun Going camping Makes you laugh Going camping Makes you smart In this song We are going to talk about For the camping Ok Going camping Is so much fun Ir de campar Es muy divertido Te hace reír Te hace más inteligente Vamos a ir a escalar Vamos a descubrir secretos En la montaña O en la pradera Ok Y es lo que tú haces Acampar Te diviertes But You are going to Use Different things When you go camping Tú utilizas diferentes objetos Cuando vas a acampar Look Listen This is a new words Nuevas palabras Camping things Objetos de acampar Listen to the Audio Unit 7 Lesson 1 Page 71 3 Listen and say New words Tent Lantern Water bottle Rope Air mattress Sleeping bag Camp stove Folding chair Flashlight Thermos Cooler Hiking boots Hiking boots This is the things That you use In going camping Cuando tú vas a acampar Son las cosas Que tú usas In your books In activity 4 You are going to Complete this Activity with me Vas a hacerlo conmigo Vamos a completar Ok Look Ok You have your pencil I'm completing My pencil I'm doing I'm doing I'm doing Si la tienes En tu página En tu libro En la ficha Que te envía En tu correo Está Dígito Si está Ok Look Empezamos Ok Y si no la encuentras Te la vuelvo a enviar No te preocupes Antigui Ok Look La primera Is A ver Todos están en esta página Para salir La primera es Muy bien Gabriela La primera es Sleeping bag Sleeping bag Muy bien Sleeping bag Sleeping bag Ok Muy bien La que está al costado Next to the sleeping bag ¿Qué será esto de aquí? ¿Qué crees que sea? Tent 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 ¿Qué es una? Carpa Muy bien ¿Qué será esto de acá? Que está todo enrollado ¿Qué crees que sea? Air mattress Air mattress Que es un colchón inflable Air mattress ¿Qué será esto de acá? Water bottle Water bottle Es una botella de agua Una botella de agua ¿Quién tiene una botella de agua en casa? Todos Una botella de agua en casa ¿Eh? Todos Todos ¿Qué será esto de acá? Camp Stop Camp Stop Camp Stop Es una cocina para acampar Es una cocina para utilizar para acampar Camp Stop Abajo tiene una gasolina Exactamente Para echar ahí la gasolina Lo que usan para poder cocinar ¿Qué es esto? Thermos 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 ¿Y qué es esto? Hiking 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 books Hiking books Que son las botas de acampar Hiking books Ok Hiking books Botas de acampar Ok ¿Qué es esto? Colour ¿Qué puedes utilizar? En el cooler Es como un refrigerador Pero Exactamente Exactamente Puedes ir a transportar cosas frescas allí Porque ahí te sirve para transportar cosas frescas ¿No? ¿Qué será esto de acá? ¿Qué será esto de acá que te puede alumbrar en la noche? ¿Qué es esto? La linterna Lantern 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 Muy bien Es muy diferente a lo que está acá ¿Qué es esto? Flashlight 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 ¿Y qué será esto? ¿Esto qué será? Un chair Muy bien Muy bien Es muy diferente a chair Porque chair es una silla En cambio Foldy chair es una silla plegable Que se puede fácil doblar Ok Portátil Portátil Muy bien también ¿Qué será esto de aquí? Rope Rope Todavía no he copiado Vayan copiando Vayan copiando chicos Que no me quedan No he copiado Cuatro minutos que nos quedan Les cuento que la próxima semana El otro miércoles Tienen que estudiar esto Porque el otro miércoles van a tener dictation ¿Qué será dictation? A ver Dictado 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 ¿Y dictado de qué tendrán? Pregunto yo De la cosa de acapar Exactamente 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 Muy bien Voy a compartirles para poder terminar Espérenme Estás viendo Terminé Terminé Muy bien Listo Utilicen su libro Sí, pero Sí, pero Las respuestas de la palabra De la Están arriba en la parte 3 Exactamente Muy bien Gracias Adrián Matute En tu notebook ¿Qué será notebook chicos? Poder 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 ¿Vamos a copiado ese día? Vas a copiar Vas a copiar ¿Vocabulario? Vas a copiar Muy bien Adrián Vas a copiar la fecha El título Y vas a copiar El vocabulario Con su respetivo ¿Qué? Nombre Nombre ¿Y qué más? Más fecha Y dibujo Y dibujo Tenemos que mandarle Eso del cuaderno Y también Lo que acabamos de hacer Exactamente Dígalo de nuevo Dígalo de nuevo Por favor Voy a volver a repetir Una vez más Esto de aquí Lo van a copiar En su cuaderno Fecha Título Y el vocabulario Con su respectivo dibujo Tienen que enviar Esto Lo que han copiado En el cuaderno Y lo que ha pasado Tenemos que dibujar ¿Y también tenemos que dibujar? Sí Sí ¿Y si no lo podemos imprimir? Sí Lo pueden imprimir Y pueden imprimirlo No hay problema Pero tiene que estar pegada a la imagen ¿Ok? Le he pegado a la imagen ¿Ok? Ok Y no se olviden Que para el día El otro miércoles Dictation El otro miércoles Hay dictado No se preocupen Que yo voy a enviar Voy a enviar Después de que publique la clase La lista de palabras Para que ustedes estudien Y el audio Para que ustedes Practiquen en casa ¿Ok? Así que ya saben Copien esto en su cuaderno Con su respectivo dibujo ¿Lo puedo dibujar? Sí ¿Lo puedo imprimir? Sí ¿Puedo pegarlo? Sí Como ustedes se Pero tiene que estar Esto en su cuaderno Copiado Y me tienen que enviar La foto de esto De su cuaderno Y junto con lo que hemos Trabajado el día de hoy También ¿Ok chicos? Ok Nos faltó avanzar Más clases Pero no hay problema ¿Por qué? En ese aspecto Ya lo podemos avanzar La próxima clase Recuerda tu exposición ¿Para cuánto es la exposición? ¿Para el día? Viernes 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 El día viernes Ok class This is all for today Esto es el día de hoy Espero que les haya gustado Nos hemos divertido Con el juego Hemos repasado también El pasado continuo Y en esta unidad Aprendemos pasado simple Ok class See you Nos vemos Bye bye Cuídense Todo video Todo video Todo video Se sube a dónde A la Plataforma Ok Bye bye See you Adiós Bye 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 ¡Gracias!